Avance del episodio número 42, triste noticia para participante del equipo azul del equipo de conquistadores. Noticia triste para Marisol Cortés que anteriormente habló sobre su abuela y su estado de salud que se encontraba un poco grave, un poco delicada. Pues bueno, recibió la noticia que iba a llegar tarde o temprano con esa terrible enfermedad que padecía, se entera del fallecimiento de su abuela, no sabemos cómo le vaya a afectar en la competición, si es que le vaya a dar para abajo, vaya a bajar su desempeño, se encuentra en los primeros lugares en cuanto a estadísticas, si no es que la primera desde hace como tres semanas, no sabemos cómo le vaya a pegar esta triste noticia o si en cambio la vaya a motivar para elevar su nivel. Es un avance que sin duda está basado completamente en la noticia a Marisol Cortés, pero algo que dejaron al final y llama mucho la atención es este duelo, empujones, codazos y posiblemente metadas de madre entre Coque y Jair Ocampo. Avance del episodio número 42.